Pero bueno, y tú ahorita trabajas con gente en una escuela, como en una escuela de idiomas en particular, o en una escuela... No, en una escuela normal, digamos, no con adolescentes, y ahí estoy enseñando. Y qué tal trabajar con adolescentes, ¿te gusta más trabajar con adolescentes que adultos? No sé. O sea, yo puedo hacerlo privado. O sea, eso es lo que quiero hacer en el futuro. Solamente enseñar privado. Lo he hecho bastante en línea, etcétera, ¿no? Entonces, mi plan es hacer eso con tiempo. Pero yo diría, en una escuela también, o sea, la enseñanza en sí mismo es chévere, pero la enseñanza es muy controlada. Lo que puedes hacer, lo que puedes decir, incluso aún más importante, ¿no? Que solamente se trata de algo muy definido y realmente afectar a las vidas de esas personas es difícil. Y es triste, ¿no? Porque literalmente tenemos la oportunidad de ser una buena persona en las vidas de ellos, ¿no? Pero es muy difícil como profesor, porque siempre hay algo, o reuniones, o es muy controlado lo que puedes decir, o lo que sea, ¿no? Pero hay siempre una opinión que es aceptada, ¿no? O sea... Sí, me imagino que te limitan mucho, ¿no? También como en la cercanía que puedes llegar a tener, porque no puede ser tampoco tan apropiada en algunos casos, supongo. Como la forma en la que te expresas con ellos. Sí, es que es como no podemos mostrarnos como humanos, ¿no? Pero literalmente somos solamente humanos, y hemos hecho muchos errores, hemos tenido muchos problemas, pero no es este lado que estamos mostrando a los estudiantes, ¿no? Sí, 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 te entiendo. ¿Y tu plan para irte a Colombia es dedicarte netamente a la virtualidad, o te gustaría explorar ser como profesor de inglés o de sueco en escuelas? No, sueco creo que no hay mucho sentido. Pero, no, pero yo siento que hay un mercado por inglés y español, porque hay turistas que llegan, o extranjeros, o expats, y además hay las personas que viven y que quieren aprender inglés. Y sí, no creo que voy a faltar trabajo. Y tengo mi licencia, y puedo construir algo en línea, ¿no? O sea, a través de las redes sociales. Entonces, no, no va a ser un problema, es más hacerlo, ¿no? Exacto. Ver qué te fluye, qué te funciona, y ahí vas buscando, ¿no? Sí, siempre, o sea, siempre hay dudas, ¿no? Pero tú aprendes mientras estás haciéndolo, ¿no? Siempre, si trabajas duro, siempre logras tus metas. Así es para mí, ¿no? Al menos, cuando he tenido una meta, y no solamente decían, oh, me gustaría hacer eso, como las chicas frecuentemente hacen, ¿no? Ah, me gustaría, o sea, hablan mucho, ¿no? Pero, o sea, tienes que hacerlo, ¿no? No en un mundo idílico sin el trabajo, pero si estás preparado a trabajar, tú lo vas a recibir. Esa es mi experiencia en la vida. Ajá, sí, 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 también creo. Pues sí, es que es un problema, ¿no? Cuando vives lleno de sueños, pero no tienes planes, pues nunca los cumples, y te quedas en eso, ¿no? Como en ideas que no pasaran. Sí, y no vas a recibir lo del cielo, ¿no? O sea... Sí, muy difícil, la verdad. Sí, 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 hay muchas personas que dicen, oh, ¿cuándo eso va a pasar? O cuando, un día, cuando tengo dinero, pero, ¿quién va a regalarte dinero? O sea, no hay nadie. Tienes que trabajar por eso, ¿no? Sí, sí, sí. También mucho eso, ¿no? Como que esperan el momento perfecto, ¿no? Como, no, cuando tenga 32, ahí, justo, en ese momento. Sí, exacto. No hay un momento perfecto, ¿no? El momento perfecto es ahora, siempre, ¿no? Empezar a tomar acción. Sí, sí, sí. Y, ¿cuándo subiste tu primer video en YouTube? ¿De qué trata tu primer video? Eso fue en 2022... No, 2020. Al inicio solamente subí como videos de español, y luego empecé un poco como a grabar en la calle. Y, de hecho, pero, ya tenía, entonces, tenía este canal, y tenía, se llamaba otra cosa, Metal Logos, y tenía del español, tengo 270 horas de contenido de español, por ejemplo, que es totalmente gratuito. Pero me di cuenta con tiempo. Ahora, cuando estoy mirando, tú puedes ver algo que se llama click-through rate, que es como el porcentaje de las personas que hacen un click cuando ven tu portada. ¿Sí? Y eso es importante ver, porque si es muy bajo, YouTube no recomienda a otras personas, por ejemplo. Entonces, si tus suscriptores no están viendo tu contenido, no llega a otra, ¿no? Entonces, eso es... Yo pude notar una muy grande diferencia entre los videos en Colombia, en la calle Provenza, como una 13, donde yo normalmente tenía como entre 5, a veces 8, 9, 10, 11 por ciento, pero mis videos de español, a veces tenía menos de 1 por ciento. Yo a veces como un, dos, tres. Entonces, literalmente la diferencia es como 10 veces menos, ¿no? Eso significa que no hay un buen overlap, o sea, no sé cómo decir eso en español, entre los dos temas. Entonces, por eso decidí crear un nuevo canal solamente por el español. Entonces, tengo que subir un montón de videos de mis viejos. Estoy subiendo ahora dos, tres videos al día, literalmente. Pero va a ser chévere. Está cargando, sí. Entonces, este fue el canal que yo creé. Entonces, creé y subí ya como varias. Entonces, subí como clips, como yo lo hago. Y ahí tengo mis videos completos de una hora. Ellos tienen 270. Entonces, tengo un montón. Bueno, bueno. Sí, va a ser interesante ver la diferencia esta vez. Ajá, ajá. Y en tus viajes, que son de tipo viajes, tus videos de viajes, ¿qué es lo que más te gusta como mostrar? O como es como tipo vlog, o... No, no he hecho mucho vlog, etc. Yo hice como dos, algunos videos con una amiga. Solamente cuando estábamos en Pueblito Paisa. Pero esos más planes para más tarde. Porque cuando esté ahí, voy a trabajar. Voy a tener, no voy a tener otro trabajo. Entonces, va a ser como enseñar y grabar. Eso va a ser mi vida. Entonces, puedo hacer como quiera, ¿no? Y creo que en este momento voy a, o sea, hacer vlogs, etc. Puedo experimentar, ¿no? Claro, claro. Tienes toda la oportunidad. Tienes todo el tiempo, ¿no? Sí, exacto. Para ver. Exacto. Eso va a ser lo chévere. Qué bueno, qué bueno. Ya, entonces, apenas llevas, ¿cuántos días con este nuevo canal? Dos días. Como dos, tres días, sí. Espérame. Ahora tengo un nuevo. Ah, ya. Finalmente. Voy a tener un video hoy. Finalmente. Porque no he tenido contenido por como casi un mes. Teníamos como tres videos, algo así. Había mucha lluvia. Oye, ya tenía que trabajar, viajar dos veces con su trabajo. Oye, es como muy difícil tener un canal. Porque en una de las, ya tengo tres canales ahora. Entonces, una es Clips Colombia. Allí subimos como clips más cortos, como cinco o siete minutos. Y el otro, tengo los videos más largos, ¿no? Entonces, es difícil. Porque en el canal de los videos largos subo cuatro a la semana, ¿no? O sea, de la calle. Y además subí un clip de español cada día. Entonces, subí como cuarenta seis videos al mes. Pero en el clip, Colombia es un clip al día, ¿no? Entonces, necesito contenido, ¿no? Obviamente. Entonces, es un poco difícil sin eso. Claro, claro, claro. Entiendo. ¿Y has pensado como en moverte en varias redes sociales? ¿O te quieres entrar en YouTube? A un momento sería chévere. Ahora tengo que hacer prioridades. Entonces, ya trabajo cuarenta horas. Probablemente pongo quince horas más de eso en YouTube. O sea, realmente no tengo mucho tiempo libre. Pero en un mundo perfecto, le había pagado a alguien en Colombia. O sea, cuando, si yo vivo ahí, voy a pagar a alguien que puedo hacer como subir shorts. Hacer esas cosas aburridas que no quiero hacer por unas horas a la semana. Y yo creo que con tiempo, cuando mis canales tienen más éxito, yo tengo como mil trescientos en el canal más grande. Quiero pagar probablemente con tiempo a alguien para que pueda editar para mí. Yo puedo concentrarme en crear contenido y estar más, tal vez, enfrente de la cámara. Es mi plan también. Sí, sí, sí. Poco a poco, ¿no? Como todo a su tiempo. Sí, claro. Claro, voy a vivir aquí al menos cuatro años más. Entonces, voy a crecer los canales durante este tiempo. Y no dudo que voy a tener tres canales monetizados. Ya voy a tener la segunda pronto. Logramos, somos casi 500 ahora en cuatro meses. Entonces, crecerá. Sí, la verdad, qué buena. Y no dudo que vamos a ver. Gracias.